Hola a todos, soy Ellen. Ya saben que me encanta la música y me encanta compartir noticias emocionantes con ustedes. Hoy tengo algo realmente especial que contarles. Prepárense para bailar porque Paulo Londra viene a la Ciudad de México. Sí, lo escucharon bien, el talentoso artista argentino está de vuelta y listo para hacer vibrar a todos con su música. Así es, la estrella argentina del trap trae su increíble energía a México. Va a ser épico. Paulo Londra ha estado trabajando arduamente en nueva música, y este concierto promete ser una experiencia inolvidable. Este concierto es muy importante. No solo porque marca su regreso a los escenarios, sino porque también es una oportunidad para que los fans se reúnan y celebren juntos. No es solo un concierto, es una celebración. Una celebración de la música, de la pasión y del talento que Paulo Londra trae consigo. Imaginen la emoción de estar allí, rodeados de otros fans, todos unidos por el amor a su música. Paulo está de vuelta y está listo para compartir su música con el mundo. Ha pasado tiempo desde su última presentación, y sabemos que ha estado trabajando en algo realmente especial para todos nosotros. Estoy tan emocionada por él y sé que ustedes también. No puedo esperar a ver cómo todos se unen para disfrutar de esta increíble experiencia. Así que, marquen sus calendarios, compren sus boletos y prepárense para una noche llena de música, energía y pura diversión. Los boletos ya están a la venta y se están agotando rápidamente. No querrán perderse esta oportunidad única de ver a Paulo Londra en vivo. Será una noche para recordar. Además no olviden llevar sus mejores atuendos y, por supuesto, su energía positiva. Este concierto será una fiesta de principio a fin, y queremos que todos se diviertan al máximo. Así que, ya saben, Paulo Londra está de vuelta y no podemos esperar para verlo en acción. Nos vemos en el concierto. Será una noche increíble. Gracias por acompañarme hoy y por compartir esta emoción conmigo. Nos vemos pronto y a disfrutar de la música de Paulo Londra. Marquen sus calendarios. Este es un evento que no querrán perderse. La emoción está en el aire y la cuenta regresiva ha comenzado. Asegúrense de tener todo listo para una noche espectacular. Paulo Londra se presentará en vivo en la Ciudad de México, el Concert Date en el Concert Venue. Este concierto promete ser uno de los más grandes del año, con una producción impresionante y un escenario que dejará a todos sin aliento. Este es el concierto del que todos hablarán. Así que no se lo pierdan. Las redes sociales ya están llenas de comentarios y expectativas. Los fans están contando los días y compartiendo su entusiasmo. La Ciudad de México es el lugar perfecto para el regreso de Paulo. Con su rica cultura, vibrante vida nocturna y una energía inigualable, no hay mejor escenario para este evento tan esperado. La energía de la Ciudad es eléctrica y los fans son increíbles. Cada rincón de la ciudad está lleno de vida y pasión por la música. Los conciertos en México siempre son especiales y este no será la excepción. Prepárense para una noche inolvidable de música y baile. Será una experiencia que quedará en sus corazones para siempre. Desde los primeros acordes hasta el último bis, cada momento será mágico. No olviden sus boletos y vengan listos para disfrutar al máximo. Nos vemos allí. Las entradas para el concierto de Paulo Londra salen a la venta el Ticket Sale Day. Pueden encontrarlas en Ticket Vendor Website y en todos los puntos de venta habituales. No esperen. Las entradas se van a agotar rápido. Esta es su oportunidad de ver a Paulo Londra en vivo. Consigan sus entradas Este concierto es un gran momento para Paulo Londra. Después de un largo tiempo alejado de los escenarios, finalmente ha regresado para ofrecer a sus seguidores una experiencia inolvidable. Ha pasado por mucho en los últimos años. Desde desafíos personales hasta obstáculos profesionales, cada paso ha sido una prueba de su determinación y pasión por la música. Pero ha vuelto más fuerte que nunca y está listo para conectarse con sus fans de nuevo. La energía en el ambiente es palpable, y la emoción de los fans es un reflejo de su propio entusiasmo. La música es la pasión de Paulo. Cada nota, cada acorde, es una expresión de su alma. Su dedicación y amor por su arte son evidentes en cada actuación. Le encanta actuar y compartir su música con el mundo. La conexión que siente con su audiencia es única, y cada concierto es una oportunidad para fortalecer ese vínculo. Este concierto es un testimonio de su resiliencia y su amor por sus fans. A través de los altibajos, Paulo ha demostrado que la verdadera pasión y el talento siempre encuentran su camino de regreso al escenario. Sus fans que han estado esperando pacientemente, ahora pueden celebrar junto a él este momento de triunfo y alegría. Sección 5. El ascenso de una estrella del trap latino. El viaje de Paulo Londra al estrellato es inspirador. Comenzó a rapear cuando era adolescente en Argentina. Su estilo único y sus letras pegadizas rápidamente llamaron la atención. Comenzó a subir su música en línea y no tardó en volverse viral. Su música resonó en personas de todo el mundo. Sección 6. Éxitos en las listas de éxitos y reconocimiento mundial. La música de Paulo Londra rápidamente escaló las listas de éxitos. Sus exitosas canciones como Adán y Eva, Tal vez y Nena Maldición, se convirtieron en himnos para una generación. Colaboró con grandes nombres de la industria musical, incluidos Ed Sheeran y Becky G. Paulo Londra se convirtió en una superestrella mundial. Sección 7. Silencio y batallas legales. Justo cuando Paulo Londra estaba en la cima de su carrera, su carrera musical se detuvo. Se enfrentó a problemas legales con sus antiguos productores que le impidieron lanzar nueva música. Fue un momento difícil para Paulo y sus fans. El mundo de la música sintió su ausencia. Todos esperaban su regreso. Después de una larga batalla legal, Paulo Londra finalmente fue libre de hacer música de nuevo. Sus fans estaban encantados. El mundo de la música lo recibió de nuevo con los brazos abiertos. Su sencillo de regreso, plan A, fue un gran éxito. Le mostró al mundo que Paulo había vuelto y mejor que nunca. Sección 9. ¿Qué esperar del concierto? El concierto de Paulo Londra en la Ciudad de México va a ser una experiencia increíble. Prepárense para una gran energía, música increíble y una noche que no olvidarán. Paulo es conocido por sus actuaciones electrizantes. Se conecta con su público a nivel personal. Será una noche llena de alegría, música y celebración. Sección 10. Prepárense para cantar. Repasen las letras de Paulo Londra. Querrán cantar cada palabra. Desde sus primeros éxitos hasta sus últimos lanzamientos, Paulo los llevará a un viaje musical. Prepárense para bailar, cantar y celebrar el regreso de Paulo Londra. Sección 11. Una noche para recordar. Esto es más que un simple concierto. Es una celebración de la resistencia de Paulo Londra, su pasión por la música y su amor por sus fans. Es una noche que no querrán perderse. Asegúrense de obtener sus boletos con anticipación y prepárense para una experiencia inolvidable. Sección 12. El legado de Paulo Londra continúa. La historia de Paulo Londra es una inspiración. Superó la adversidad y regresó más fuerte que nunca. Su música continúa inspirando y elevando a personas de todo el mundo. Este concierto en la Ciudad de México es solo el comienzo de un nuevo capítulo en el increíble viaje.